a los oscuros tv baby you already know what it is negros party davion freestyle cuando tu fucking quieras lo cojo easy como un triple g cambiando de clima tu sientes el quito los cueros que tengo son real ni transportando de europa pila machine esto es la grande liga no le ron lee no bateo de fau ni jugando beat bbt es el label a ganga g va tu bata nervioso ligame link tommy che con los logos we are the creep un resguardo me cubre banana clip no hay que tiene confianza con los enemys game game parejo a pablo por hoy por los miles de lejos la tiro a los reyes miles hablando de leche y no es de leche en miles abajo con los jordan y tiro misiles son dos y me yo no quiero divertiré no 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 yo no yo me veo una agua porque tengo sé el sueño pequeño compro un m3 tigre de caja de caja completa a los culos de baby yo quiero twister esto es freestyle a los foggy davion on set tiene otro hablamos en martes tiene otro a ver si puedo completar esto ay ay oye gang gang davion hey hey uh gang oh ah oye gang ah me bebo una agua porque tengo sé el sueño es pequeño compro un m3 tigre de caja de caja con flex criado como fiera eso yo lo sé si yo de los doce tigre del bando y tu jefe tirando y tu jefe va mamando me meto una pelco cuida con loco ando con mamando esto cara es tú se brillamos no apague las luces альga de caja de cebo la quica latentilla Hurry up and coming davion baby i'm gonna twist it Algo… Algo live, le dimos algo live, le dimos algo live, le dimos live. Me hicieron a checkmout, Dave V.O. en todas las plataformas, ¿no es verdad que sí? Juntos. Oye, esto fue, le pusimos a Popsmoke porque, afortunadamente, hemos perdido a Maltita. Jovem. You already know, un 20 años nada más. 20 añitos. It's crazy, man. So, oye, ¿cómo es? ¿Cómo que se llama el coro? El coro… B.B.T. The Label. B.B.T. The Label. I'mma put him on the spot. Break, break, together, baby. No, era pa' que él lo diga, era pa' que él lo diga. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Break, break, together… I ain't mean that no– I'm on–